Digamos, para el 60-70% de la población judía de Estados Unidos. Para ellos, Israel, o el judaísmo para ellos es como para un judío, para un inmigrante italiano que llegó acá en los 1920-1930, es como para él pensar en Italia. A ver, ¿qué relación tiene él con Italia? Sus abuelos llegaron acá en 1930. ¿Qué relación? ¿Qué es lo único en Italia? Y dice, uh, sí, Italia. Sí, todavía me encanta la pizza y me gusta la comida y a veces se reúnen la familia y a lo mejor sacan alguna palabra de italiano. Nada más. Él no tiene aspiraciones, claro. Él no tiene aspiraciones de casarse con una mujer italiana. Ya está acá desde 90 años, su familia. Para él es americano y cualquier otra persona americana, para él, digamos, es un candidato potencial a formar, con quien formar su nueva familia. Puede ser italiano, pero también puede ser de origen polaco, de origen irlandés, de cualquier otra raza o factor. No tiene ningún problema. Y lo mismo pasa con 60, 70% de judíos. Es una tragedia de dimensiones catastrofales. Y, como digo, algunos todavía se identifican como judíos, pero la conexión de ellos es muy, pero muy distante. Incluso hay otro factor que es peor que este, si podría ser algo peor que esto, que muchos de ellos se han pasado casi al otro lado. Es decir, muchos judíos en Estados Unidos son judíos seculares, activistas, anti-israelíes. Anti-israelíes. Es como si fueran, como digas, judíos antisemitas, digamos. Es algo horrible. El BDS está encabezado por judíos. Lamentablemente, en la academia, en las universidades, en lo político, en los campus de las universidades, muchos judíos, muchísimos jóvenes pro-palestinos, muy, muy, muy confundidos. Nada que ver con el judaísmo. Antes vos decías, bueno, ok, no tiene mucho que ver con el judaísmo, pero por lo menos es sionista, por lo menos se identifica con Isabel. Claro, siempre decíamos así. Hoy ya no. Hoy ya no. Algunos sí, pero lo digo de nuevo con mucha tristeza. Estamos hablando de millones. La mayoría no. Te voy a decir, te voy a dar un dato más, que es para que se pongan los pelos de punta. ¿Ok? El año, digamos, acá, luego de los progroms en Rusia, en Europa, Estados Unidos abrió las puertas a los judíos. Especialmente en el principio, a comienzos del siglo XX. Ahora bien, en el año 1930, adivinar cuántos judíos habían en Estados Unidos. 1930. Yo no sé si lo escribió alguna vez en la House of the Day, pero el número es increíble. ¿Cuántos judíos habían en Estados Unidos? Claro. 1930. Ok. El número es 4.200.000 judíos. 1930. Ahora, vos podés pensar lo siguiente. Si en 1930 éramos 4 millones de judíos. Vamos a dejar los 4 millones para hacerlo redondo. ¿Cuántos millones de judíos tendremos que ser hoy? Porque en Estados Unidos no hubo una Shoah. Al contrario, algunos llegaron más yudín después de 1930, y especialmente antes de la Shoah, algunos que se la veían venir, incluso después de la Shoah, siempre hubo una emigración. Se siguieron sumando judíos a Estados Unidos, y pocos emigraron desde acá. Hubo más inmigración, no hubo una Shoah en Estados Unidos, y no hubo emigración. ¿Ok? La emigración, desde el punto de vista comparativamente hablando, fue mínima, ¿no? Entonces, ¿cuántos judíos tenemos que ser hoy en Estados Unidos? ¿Cuántos? 20, 30 millones. Por lo menos, 30 millones. Por lo menos. Y estamos hablando de... 210 años, de 70, se hicieron 600. En 210 años, 70, 600. Digamos que con toda la bendición de ayer, pero en algo normal. Lo mínimo, mínimo, 25, vamos a decir, 25 millones, por lo menos 25 millones, y somos 6 y decreciendo cada vez más. Al punto que, como dije antes, muchos de esos judíos son de origen judío, pero no le ves ningún futuro judío, porque no, ni piensan casarse con judíos, ni tienen... No son reformistas. Acá, como... Si son reformistas, es como que hay una esperanza todavía. Se llama unafiliated. No tienen nada que ver. No van... Ni siquiera van a una sinagoga reformista en Kipur, ¿me entendés? Es decir, están totalmente desconectados. Y a esos... Eso es... Puede ser que sean 40%, 50% de esos 6 millones de judíos. O sea, en una generación más, los judíos van a ser acá, no sé, mucho menos. Cientos de miles de judíos menos. No es solamente que no va a crecer, va disminuyendo y disminuyendo la cantidad de judíos. Cada vez más.